Hola a todas, a todos. Es un gusto para mí presentar en esta ocasión esta conferencia titulada Feminismos indígenas en América Latina, replanteamientos para las ciencias sociales, impartida por la doctora Astrid Ulloa en el marco del VII Congreso Nacional de Ciencias Sociales. Me da mucho gusto también presentar a quien va a fungir como moderadora, la doctora Esperanza Tuñón, quien es investigadora del Colegio de la Frontera Sur. Bienvenida, doctora, nada más una anotación, comentarles al público que nos escucha que desafortunadamente la imagen de la doctora Esperanza Tuñón no podrá estar habilitada, pero en todo momento escucharán su voz. No es el caso de la doctora Astrid Ulloa, así que bueno, los dejo con ellas en muy buenas manos. Que tengan excelente día. Muchas gracias Astrid por esta presentación. Efectivamente me discurro por no tener disponible la cámara en estos momentos. Voy a hacer justo la presentación de Astrid Ulloa con todo nuestro agradecimiento y gusto por estar con ella en este espacio. Esta es la última conferencia de nuestro Congreso Magistral, Conferencia Magistral. Corresponde específicamente al Eje 10, que es el de Estudios de Género, que me toca coordinar junto con la doctora María Luisa Martínez de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y es un placer para nosotras que Astrid esté aquí con nosotros y nosotras. Les voy a hacer una pequeña semblanza de Astrid para que la conozcan. Astrid es antropóloga con maestría y doctorado por la Universidad de Irving en la Universidad de California, en Estados Unidos. Es profesora titular del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia y coordinadora del Grupo de Investigación Cultura y Ambiente. Es miembro del Consejo Asesor de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia. Trabaja con pueblos indígenas desde hace más de 30 años. Sus temas de investigación incluyen movimientos indígenas, autonomía indígena, género, feminismos, cambio climático, territorio, territorialidad, extractivismo, agua, minería y antropología del medio ambiente. Ha realizado investigaciones de territorios indígenas en el Choco, Nariño, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Guajira, así como con los pueblos Emberra, Guayú, Arhuacos, Coqui, Huigua y Pasto. Tiene diversas publicaciones sobre temas ambientales y en territorios indígenas. Cuenta también con múltiples publicaciones y actualmente está trabajando sobre el tema de minería y agua en la Guajira. La ponencia que nos impartirá hoy como parte del Eje 10 y del Congreso, del Séptimo Congreso Nacional de Ejez Ostea y organizado por COMEXO, versa sobre feminismos indígenas en América Latina, replanteamientos para las ciencias sociales. Bienvenida Astrid y un gusto poder escucharte y debatir al final de tu comisión. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias Esperanza por la invitación y por la presentación muy generosa de tu parte. Pues realmente es una alegría y un honor poder estar aquí y compartir. Yo voy a hablar de los feminismos indígenas en América Latina. Es una temática muy compleja y difícil. De hecho, en esta semana estuve en un evento y parte de los debates planteaban que están invisibilizadas todas las acciones políticas y todas las acciones y las, digamos, de defensas territoriales de las mujeres indígenas y cómo visibilizar esas problemáticas y cómo situar esas dinámicas a partir de diferentes contextos. Y eso me da pie para la presentación que voy a hacer, que para que no tengan que verme todo el tiempo también traje unas imágenes. Esa presentación parte de mi experiencia, sobre todo en el contexto colombiano y parte de las relaciones que se han establecido o que he establecido con diferentes organizaciones de mujeres indígenas, con mujeres indígenas y que si bien parto de ahí, hay elementos comunes para América Latina. Yo voy a compartir, vamos a estar alternando en esta presentación y quiero resaltar varios puntos. Entre estos puntos, pues mirar una de las perspectivas que surgen es, ¿qué nos dicen los movimientos de las mujeres indígenas? ¿Qué nos dicen los feminismos indígenas en general en América Latina y cuáles son los efectos que tienen para los replanteamientos de las ciencias sociales? A partir de ahí voy a hacer una presentación en tres ejes. La emergencia de los feminismos indígenas, cómo son desde mi lectura, cómo son desde las trayectorias que yo he conocido en el contexto colombiano, cuáles son las acciones, las propuestas y replanteamientos que estas acciones y propuestas traen para las ciencias sociales en tres ejes. Que uno lo he denominado repolitizando la vida, otro espacialidades relacionales y el otro colectivizar las acciones. Y finalmente unas reflexiones. Una aclaración es que yo retomé algunas imágenes del internet, hay algunas que ya circulan, como circulan muchas de las imágenes, y esa circulación, pues no tengo el link. En otras van a encontrar dónde las encontraron, pero a mí también me parece que es clave mostrar estas representaciones que vienen a partir de, no solamente de los movimientos feministas e indígenas o de los movimientos ambientalistas, sino también representaciones de las mujeres indígenas. Sí. Astrid, perdóname, te interrumpo un momentito porque hay un problema con la imagen, este no se puede, o sea, no se está viendo, ah, parece que ya está resuelto. Ok. Ya está. No se estaba viendo bien tu presentación. Ah, creo que cuando la puse en general no la ven. ¿Así la ven o no? No, así no. Así no. Entonces en pequeño es cuando se ve. Sí, sí, perdóname. Muchas gracias. No, no hay problema. Tenemos es que, pues, ver un poquito, ¿así si la ven? Tampoco. Sí, así está muy bien. Ok. Ese es el problema de las presentaciones, pero también, bueno. Bueno, ahí entonces vuelvo a retomar los tres ejes de los que les planteo y el retomar ciertas imágenes. Para hablar de la emergencia de los feminismos indígenas, hay diferentes trayectorias, hay diferentes procesos y hay diferentes enfoques. Y ya hay todo un cúmulo de textos, de libros, tanto de mujeres indígenas feministas, académicas indígenas, también de no indígenas que han planteado este recorrido. Yo hago un propio recorrido que parte de contextos situados en dos momentos. En los años 90, cuando a partir de los procesos que lideraban las mujeres indígenas, sienten que hay un distanciamiento frente tanto a las organizaciones indígenas como a los movimientos indígenas, frente a la visibilización de su participación política y de sus voces en muchas de las demandas. Entonces, si bien los movimientos indígenas consolidaron muchas de sus demandas en los años 80, en los 90 surge toda una serie de demandas de diferentes pueblos indígenas, de las mujeres de diferentes pueblos, y empiezan a consolidar otro tipo de relaciones, de redes y de participación en escenarios nacionales y transnacionales. Aquí es muy importante porque a partir de los años 90 se consolidan unas redes ambientales, sobre todo, redes que se hicieron con el reconocimiento del convenio de diversidad biológica, pero sobre todo con el reconocimiento de los conocimientos de los pueblos indígenas y en particular de las mujeres en torno a la biodiversidad. Y aquí empiezan a encontrarse en otros escenarios nacionales y transnacionales que da fuerza al posicionamiento de las mujeres indígenas sobre la necesidad de visibilizar su participación política. Esto también entra en diálogo, pero también en cuestionamientos a los feminismos hegemónicos, dado que no se sienten representadas en esos debates, que no están articuladas a esos debates, y resaltan en ese contexto las desigualdades de género que hay en articulación con todos los procesos nacionales e internacionales, aún en sus contextos organizativos y de los pueblos, y también las relaciones que se crean de desigualdades en contextos urbanos, por ejemplo, relacionados con etnia y con clase. Entonces, empiezan a haber unos debates mucho más complejos sobre cómo estas categorías y estas relaciones tienen que ser miradas a partir de las desigualdades y las exclusiones que se ven. Como se ven ellas mismas, ¿sí? Y sienten estas exclusiones. Esto permite otro tipo de... empieza a darse una reconfiguración de lo que ellas consideran territorios, naturalezas e identidades, y empieza también una manera sistemática de evidenciar y visibilizar la sistematicidad y continuidad histórica de diversas formas de opresión y de violencia, ¿sí? Aquí yo resalto a Florina López. Ella la conocí aquí en un evento hace varios años en Colombia, donde ella planteaba en el 2006 que parte de sus demandas también como mujer cuna, como mujer tule, ella planteaba es que no tenía acceso a ciertos conocimientos y que ella también internamente en su pueblo veía desigualdades. Ella se ha consolidado como una representante en las redes transnacionales con una voz muy fuerte y como un referente para muchas mujeres indígenas. Entonces, en estas reconfiguraciones, pues hay una pregunta que aparece casi en todos los debates sobre por qué género y feminismo se importan en contextos indígenas. Son categorías externas, son dinámicas externas, pero ¿por qué importan en estos contextos? Este es un debate que se ha dado tanto en la academia como entre las mujeres indígenas, y de todas maneras hay unos elementos que se plantean que si hay diferencias, las diferencias sí son centrales para entender tanto estas demandas de participación política que desde los 90 vienen visibilizando mucho las mujeres indígenas como las desigualdades y violencias que hay y se han aumentado entre hombres y mujeres indígenas, pero también para entender las desigualdades históricas desde la conquista y en los actuales contextos nacionales y transnacionales, donde se ha exacerbado sobre todo la violencia en contextos extractivos hacia las mujeres. Entonces ahí entra un diálogo con estas discusiones y también hay un eje que dice sí, permiten entender por qué se han invisibilizado estas demandas y también permiten visibilizar también la participación de las mujeres indígenas. Entonces empieza a darse una articulación, si bien es crítica y es compleja, donde estas categorías se entran. Hoy en día en muchos de los escenarios de las organizaciones indígenas, si uno puede ver, hay una organización interna y en esa organización hay problemáticas en torno a mujeres, problemáticas en torno a equidad, problemáticas en torno a enfoques diferenciales, donde se empieza a incluir todos estos debates que venían desde los años 90 y que responden tanto a las demandas de las mujeres indígenas como a procesos nacionales e internacionales de inclusiones. Estos escenarios permiten ver que hay una cantidad de desigualdades frente a esos procesos, pero también de reciprocidades, de complementariedades y surgen diferentes posiciones entre las mujeres indígenas y desde afuera las mujeres que hemos trabajado con mujeres indígenas que plantean que hay otros debates, que para hablar de las mujeres indígenas y de los feminismos indígenas tenemos que entender que hay otros debates que responden completamente a otras categorías, a otras ontologías, obviamente, pero también a cómo se consideran, cómo es ser mujeres indígenas y ser hombre o mujer en contextos situados. Ahí hay un link que de pronto pueden ver, pero podríamos compartir después, donde Tarsila Rivera, el año pasado, ella planteaba que las mujeres indígenas tienen que construir, ella dice, tenemos que construir nuestro propio concepto de feminismo. Y esto es algo que está sucediendo en muchos contextos. Yo he estado en contextos de organizaciones y de encuentros de mujeres amazónicas y si bien hay tensiones con estas definiciones, también hay momentos donde dicen soy mujer amazónica feminista o soy mujer maya feminista. Entonces, hay unas reconfiguraciones, como dice Tarsila, de cuáles son los propios conceptos de las mujeres. Sin embargo, frente a estos debates y a estas, si hay desigualdades, reciprocidades, complementariedades, se han dado como cuatro procesos o cuatro acercamientos. Estos acercamientos, para entender si es pertinente lo que planteaba anteriormente de las categorías de género y de las perspectivas feministas, se planteaba que las relaciones desiguales sí están en todas las culturas. Hay, digamos, como una mirada desde algunas mujeres indígenas así, otra que no, que no habían diferencias de género. Las diferencias se imponen desde el momento de la conquista, ¿sí? Y es a partir de donde se implementa una colonialidad de género, igual como una colonialidad del ser, del saber, del conocer, del poder, ¿sí? Y en otros contextos dice, sí, si hay desigualdades, pero bajo otras nociones de ser hombre o mujer, y esto nos lleva a que hay diferentes patriarcados, ¿sí? Y esto es un debate que sigue permanente y vigente hoy en día en los contextos de los feminismos indígenas. Entonces, esto complejiza cómo entendemos esas relaciones en otros contextos culturalmente situados, si hay de dominaciones, opresiones, desigualdades, pero también de reciprocidades. A partir de ahí, haciendo un pequeño recuento, y en esas articulaciones con los feminismos, desde los movimientos de las mujeres indígenas, de los movimientos que hablaba de la participación política, hay una relación sobre todo con los feminismos latinoamericanos. Estos feminismos latinoamericanos que se empiezan a visibilizar en los 80 y se consolidan en los 90, que se han denominado como los feminismos autónomos, empiezan a cuestionar esta, a tomar, digamos, a cuestionar los feminismos hegemónicos y a generar una crítica y a distanciarse política y epistemológicamente y a plantear otro tipo de feminismos, feminismos subalternos, disidentes desde América Latina. Y esto permite una articulación con demandas que habían con mujeres indígenas, como por ejemplo Julieta Paredes también, y organizaciones como Mujeres Creando en Bolivia, donde permiten plantear otro tipo de prácticas políticas concretas a partir de los movimientos de base de las mujeres indígenas y empezar a dimensionar otro tipo de teoría que evidencie otras fuentes y otros replanteamientos de esas demandas de las mujeres frente a desigualdades y exclusiones. Esto nos lleva también al diálogo que se ha hecho también a partir de muchos de los feminismos latinoamericanos, pero destaco de los feminismos descoloniales, porque entran en articulación y empiezan a replantear estas colonialidades de las que hablaba del ser, del poder, de la naturaleza, de género, y empiezan a hacer un llamado para esa descolonización y una crítica también a esa noción de género que se introduce con lo colonial y que está atravesado con relaciones de clase, etnicidad, de localización, y eso es importante, en contextos de territorios de pueblos indígenas. Y empiezan a reconfigurarse también las relaciones con el Estado y con todas unas violencias que se incrementan en los 90 y en los 80. Y genera una apertura también a otras ontologías y epistemologías. Entonces, aquí es importante esas articulaciones que dan paso a lo que, desde mi punto de vista, podríamos llamar los feminismos indígenas, que si bien están articulados a los debates anteriores, tienen unas trayectorias diferentes. Yo ubicaría como un hito para América Latina la ley revolucionaria de las mujeres indígenas zapatistas, que si bien marcan un hito en México, son un referente para toda América Latina, y se vuelven una mirada desde otras mujeres indígenas que permiten conceptualizar que es ser mujeres en contextos de pueblos indígenas, sobre todo en el reconocimiento de sus derechos. Yo ahí lo llamo feminismo rebeldes porque generan unos debates que cuestionan muchos de los procesos en las organizaciones de pueblos indígenas en América Latina. Y empiezan a mirar desde los derechos en contextos internos. Y eso a mí me parece bien importante porque empieza a discutirse toda una autonomía que luego se reconfigura en el concepto de cuerpo-territorio, pero que empieza a partir de la noción de cuerpo y la defensa del cuerpo también y el territorio. Y genera unos procesos de redes de mujeres que permiten unas demandas articuladas de otro, para mí inéditas, desde los años 90, no porque las mujeres no estuviesen visibles en los procesos políticos de los pueblos indígenas, sino porque se reconfigura a partir de redes de mujeres. Luego, pues, pienso que es clavísimo, obviamente, los feminismos comunitarios. Estos feminismos comunitarios, tanto liderados por Lorena Capnal como por Julieta Paredes, que empiezan a hacer una crítica también interna a los procesos internos de exclusiones de los pueblos indígenas y de violencia, sobre todo, de violencias internas. Y todo el planteamiento de los patriarcados indígenas y cómo también internamente hay unas violencias, pero externamente hay unas desigualdades de género y racismos contra las mujeres indígenas. Y entonces logran posicionar un debate que es clavísimo, que articula cómo la defensa del territorio frente a los extractivismos, frente a todas las violencias sobre el cuerpo de las mujeres en esos contextos de apropiación territorial, están articuladas al capitalismo neoliberal y al modelo de desarrollo económico, pero al patriarcalismo. Entonces, cualquier lucha de defensa ambiental y territorial es una lucha contra el capitalismo, a ese modelo económico y a esa visión patriarcal de ese modelo económico. Entonces, ahí surge algo que, digamos, otro tipo de movimientos que se han articulado sobre todo a partir del siglo XXI, que he denominado los feminismos territoriales, porque en esas críticas y en esas articulaciones que vienen de los anteriores debates y que se articulan a los anteriores debates de los feminismos autónomos, comunitarios, de los feminismos rebeldes, está una defensa frente al territorio y lo ambiental. Esa defensa del territorio y lo ambiental logra posicionar unos debates del cuidado del territorio que se extiende a lo no humano, que muestra cómo el capitalismo y el desarrollo han exacerbado las violencias de género hacia las mujeres y hacia cuerpos feminizados, que son los territorios indígenas, hombres y mujeres indígenas también, pero que se extiende también a, obviamente, territorios también de pueblos afro, campesinos, entonces, pero que se consolidan desde los movimientos de mujeres indígenas internamente también y que empiezan a generar unas propuestas de la defensa de la vida misma y de posicionar esa relación inseparable entre humano y no humano y esa autonomía, una demanda de autonomía y de construcción colectiva del territorio y de defensa de los modos de vida en torno a la circulación de la vida. En este contexto, y ahí puse la imagen de unos encuestros que se han dado desde hace varios años frente a la minería aquí en Colombia, liderados por una ONG que se llama SENSAT y también por otras ONGs de defensa, por ejemplo, el Fondo de Acción Urgente, que empiezan a articular estas demandas a los movimientos feministas y a los movimientos ambientalistas. Entonces, estos feminismos territoriales me parece que marcan como un hito en América Latina y una manera de generar otro tipo de demandas. También tenemos que resaltar que hay toda una crítica de estos feminismos y el uso de estos feminismos, pero también se han consolidado unos debates sobre los feminismos de la complementariedad. Ahí retomo mucho de lo que han planteado algunas de las académicas mapuche, pero también las mismas mujeres mapuche que plantean que si hay también, quieren una defensa de esas relaciones entre hombres y mujeres que se habían construido y que son construidas en contextos de los pueblos indígenas de reciprocidad también y de complementariedad, y que lo que implica, lo que requiere es otro tipo de categorías de género contextualizadas para entender estas relaciones y no usar las relaciones que vienen de fuera, y construir algo que aparece también en dinámicas de pueblos indígenas en Colombia es género, no se puede pensar de estas categorías externas, sino se tiene que pensar como una visión colectiva. Ahí tendríamos muchos debates, pero pues esta es una parte también de lo que quiero posicionar para seguir hablando. Esto nos lleva a otros elementos claves, que son lo que llamo los feminismos en ejercicio cotidiano, porque son mujeres que, si bien no se llaman feministas, sí demandan derechos puntuales, no solamente internamente, sino extraterritorial y culturalmente, demandan el reconocimiento de sus derechos en contextos históricos y actuales, donde han sido excluidas y donde no han podido, digamos, posicionar las visiones que ellas tienen. Entonces, ellas sí están en unas redes de mujeres posicionando, visibilizando esas desigualdades y violencias, pero también posicionando otras maneras de pensar y de concebir estas defensas de las desigualdades, y por eso yo llamo en ejercicio cotidiano. Son como situadas en sus contextos y siempre en diálogo con las dinámicas culturales, pero visibilizando cómo hay también problemáticas. ¿Qué nos dicen, para cerrar esta parte, qué nos dicen estos feminismos indígenas y la diversidad de feminismos? Hay muchos otros feminismos, pero resalté algunos, que hay fricciones frente a las diversas conceptualizaciones situadas de ser mujeres, que no todas las mujeres se autodenominan feministas o se asumen como feministas, y que esto genera tensiones internas también. Cuando las mujeres, por ejemplo, se asumen como feministas, genera tensiones internas en los procesos organizativos, pero en las dinámicas internas de cada pueblo indígena. Y también generan cuestionamientos a las propuestas externas. Entonces, estas fricciones son permanentes, pero yo creo que eso es clave, porque nos permite entender que hay otros significados, y ahí me parece que es clave, y es una de las demandas que muchas de las mujeres plantean, de las mujeres que también se consideran feministas indígenas, es que lo que demandan es otro concepto de buena vida, puede ser en términos del buen vivir, puede ser en términos de la circulación de la vida, pueden ser de vivir sabroso, pueden ser muchos de los conceptos, pero es una buena vida en colectivo. Y ahí yo creo que hay que marcar esta diferencia, es una vida en colectivo entre las mujeres, pero en colectivo no solo entre mujeres, sino comunitariamente, y en colectivo hacia lo no humano. Aquí esto es clavísimo, porque lo no humano, como seres vivos, los seres vivos, incluido el territorio, generan otro tipo de relaciones, y plantear que siempre hay una relacionalidad con toda esta noción de lo colectivo, y también unas complementariedades que se extienden más allá de una relación entre hombres y mujeres, sino que se extiende a los seres mismos y a esa circulación de la vida, y ahí posicionan una dimensión espiritual. Esa dimensión espiritual da una apertura completamente diferente a lo que hemos considerado, o a los debates que se han considerado en esta trayectoria de los feminismos que planteé. Entonces, para ver los aportes y para ver qué nos dicen estas dinámicas, cómo miramos y cómo interpelan a las ciencias sociales, y cómo tenemos que las personas que trabajamos, yo que trabajo con organizaciones indígenas, con mujeres indígenas, y que estamos en diálogo, cómo a partir de estas dinámicas podemos replantear muchos de los elementos de los que hemos, conceptuales y metodológicos. Esto se hace a partir de las mujeres indígenas, y ahí hablo también de mujeres indígenas o mujeres indígenas feministas, por lo que les decía anteriormente, que hay también muchas maneras de autodenominarse, cómo están demandando participación política, cómo construyen redes de conocimiento, cómo visibilizan las violencias y el racismo, y cómo están en contra del patriarcado, el capitalismo y el extractivismo, y todos los procesos coloniales. Entonces, en ese contexto, paso a la segunda parte, que son acciones, propuestas y replanteamientos. Es difícil separar estas relaciones porque se dan continuamente, se dan continuamente, y hay un ir y venir en todos estos replanteamientos que han marcado yo creo que todo el siglo XXI a partir de estas dinámicas. Yo he dividido en tres algo que llamo repolitizando la vida. Esta es una marcha en Bolivia, el año pasado hace exactamente un año. Y repolitizando la vida, ¿qué quiere decir? Quiere decir que parte de las demandas de las mujeres indígenas y de su posicionamiento hoy en día como mujeres indígenas y de los feminismos indígenas, mejor, ellas empezaron a dar un debate sobre la visibilización política. ¿Por qué es importante? Porque si bien desde toda, pues yo no solamente históricamente, pero en los movimientos que se visibilizaron a partir de los años 70 de los pueblos indígenas y cobraron mucho auge, pues la participación de las mujeres fue vital en los 70, en los 80. Y lo que reclaman es que esa acción política no aparece. No aparece, no porque no estuvieran, sino no aparece en los análisis de las ciencias sociales. No aparece en los análisis porque esos análisis tienen una visión muy restringida de lo político y que entienden por lo político. Entonces, en estos momentos lo que ellas logran visibilizar es que las ciencias sociales también privilegiaron un análisis de la visión de lo colectivo identitario y no vieron esta participación ni estas relaciones. Y también no analizaron ni se discutieron las desigualdades, ¿sí? En este proceso y aún desde las mujeres indígenas también plantean que no se pensaron esas desigualdades. Ahí entonces entran unas dimensiones políticas que se han generado como una respuesta y una resistencia que reconfiguran relaciones multiescalares. Frente a esa invisibilización han replanteado esas relaciones en diversas escalas y han visibilizado una defensa del cuerpo-territorio, de los conocimientos y de las emociones frente a esa defensa territorial y ese posicionamiento político en esas diversas escalas, ¿sí? Entonces buscan una toma de decisiones a partir de nuevos espacios de participación y esos nuevos espacios de participación tienen que ver con una construcción de nuevas redes transnacionales de defensa, de reconfigurar, augurar esos mecanismos de participación y de generar procesos de participación política, ¿sí? Ahí tenemos muchos ejemplos de escuelas de participación en América Latina de mujeres indígenas y una politización del cuerpo, del territorio y las prácticas cotidianas. Las prácticas cotidianas como ejercicio, como un ejercicio político que permite recuperar la memoria y posicionar sus conocimientos en escenarios de demandas políticas tanto internas como externas. Esto lleva a que se repiensen esas dinámicas de lo que se entiende por lo político y visibilizar otro tipo de demandas que tienen que ver con sus propias narrativas, con sus propios conocimientos, con sus maneras de generar, digamos, historias gráficas, literatura, poemas, teatro, como otras maneras de hacer política y visibilizar como también sus prácticas cotidianas, por ejemplo, frente al tejido y mostrar que son escenarios de lo político porque están vinculadas a una memoria que siempre está atada al territorio y a unos conocimientos. ¿Esto qué implicaría para las ciencias sociales? Me parece unas significaciones, obviamente, de lo político, ¿sí? Que tenemos que mirar desde cómo miramos la acción colectiva, pero una acción colectiva que parta de otras acciones y que repiense y repolitice esas dinámicas de la vida misma que plantean las mujeres indígenas, ¿sí? Otras son las... a través de sus prácticas cotidianas y estas prácticas cotidianas se vuelven unas estrategias inéditas de resistencia y de defensa de la vida y desde el cuerpo y del cuerpo territorio. Y sus luchas de violencia que ven articuladas contra la violencia, que ven articulados todos los procesos coloniales con el patriarcalismo, pero también con las exclusiones y desigualdades, ponen y visibilizan en sus demandas a través de ese tipo de estrategias y de las micropolíticas cotidianas de defensa este tipo de problemáticas de una manera, para mí, inédita. Esto nos lleva al segundo, digamos, eje de los aportes que son espacialidades relacionales y que tiene que ver en esas demandas en un eje que yo creo que ya es clave en los debates de América Latina que es cuerpo territorio. ¿Qué pasa con la discusión y la noción de cuerpo territorio? Responde a unas nociones ontológicas y a unas nociones epistemológicas completamente diferentes donde se está con y en el territorio. Cuerpo y territorio son relaciones embebidas en procesos colectivos tanto entre humanos y no humanos. Aquí el territorio es un ser vivo, los no humanos son seres vivos y tienen unas vivencias y unas prácticas territoriales relacionales y esto implica cómo entender estas prácticas a través de interrelaciones de reciprocidad y de afectación mutua y en red. Esta interacción genera acciones porque cuando hay violencias sobre el territorio hay violencias sobre el cuerpo y en viceversa. Entonces, yo creo que ya podemos hablar de cuerpos, territorios, por la diversidad y lo que aportan estos debates para las ciencias sociales son cambiar de conceptos de cuerpo territorio como separado, eso implica una cambia la noción de cuerpo porque es sentir desde el cuerpo territorio en red lo que planteaba antes pero es una relación encarnada, es una relación que también está encarnada obviamente que está atravesada por tierra pero más por la concepción territorial y cuerpo y que se mantiene a partir de prácticas diarias en contextos situados en lugares específicos y en tiempos especiales, o sea, nos complejiza las nociones de tiempo-espacio y permite lugares de interacción y de encuentros pero también ahí en esos territorios cuerpos es donde se inscriben las violencias, las emociones, el ser y la vida misma. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite en muchas de las discusiones espaciales y territoriales en las ciencias sociales un replanteamiento de cómo entendemos lo territorial, ¿sí? y esto es un aporte grandísimo a esas espacialidades relacionales y esas concepciones territoriales porque el territorio se vuelve un lugar de circulación de la memoria y la generación de alternativas también y otras maneras de ser, estar y defender lo político y esos cuerpos territorios son los que permiten esa defensa territorial. Un ejemplo son las guardias indígenas del pueblo naza pero esa noción se ha extendido a otros cuerpos y son los cuerpos mismos el cuerpo como territorio y la defensa como un colectivo donde también hay guardias indígenas de mujeres, ¿sí? Entonces, esto permite también en esa articulación hay una defensa pero una sanación colectiva y ahí hay unos replanteamientos sobre todo pues para por ejemplo para las geografías para las geografías descoloniales desde geografías indígenas desde otras nociones hay unos aportes para las ciencias sociales ¿sí? ¿Por qué? Porque consolidan otras nociones de lugar vinculada a lugares en red ¿sí? Es una red de lugares y eso cambia una noción de espacialidad hay un control de una de esta territorialidad pero es una territorialidad basada en una gobernabilidad cultural y es un direccionamiento territorial y político ¿sí? que responde a esa articulación de cuerpo territorio y esto genera una altergeopolítica ¿sí? una noción geopolítica completamente diferente que parte de esos lugares y que reconfigura las nociones territoriales verticales y horizontales ¿sí? hay una reconfiguración de escalas pero una reconfiguración de cómo se concibe la territorialidad desde el punto de vista y que tiene de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas y que tiene que ver con cómo piensan o no frente a esos procesos extractivos el subsuelo el aire todo porque está totalmente interrelacionado aquí son redes de mujeres que se crean en esta consolidación de lugares a partir de la red de lugares ¿sí? y ya el tercer eje el tercer eje tiene que ver con colectivizar las acciones este colectivizar las acciones retomo y yo creo que ha sido importantísimo el concepto de Lorena Capnal de cómo define ella acuerpamiento ¿no? acuerpamiento a mí me parece que en esta dimensión defensora de cuerpo territorio tierra acuerpamiento y ahí sí lo pongo para que ustedes lo miren es esta noción que para mí está reconfigurando el cómo ver las acciones colectivas ¿sí? porque ya la define como la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante las injusticias que viven otros cuerpos ¿sí? que se autoconvocan para promoverse de energía política para resistir y actuar contra las múltiples opresiones patriarcales colonialistas racistas y capitalistas el acuerpamiento genera energías afectivas y espirituales y rompe las fronteras y el tiempo impuesto nos provee cercanía e indignación colectiva pero también revitalización y nuevas fuerzas para recuperar la alegría sin perder la indignación a mí me parece que este concepto visibiliza completamente y logra articular los debates anteriores de espacialidades de territorialidades que como ven lo que hacemos desde las ciencias sociales también es repensarnos a partir de estas categorías que generan otra mirada ¿no? ¿qué evoca y qué me parece que genera esa construcción comunitaria o colectiva permite visibilizar relaciones de poder y asimetrías pero también permite trascender esa noción de contextos indígenas a otros contextos y permite entender esas conexiones emocionales en la diversidad de cuerpos ¿no? y en la diversidad de visiones territoriales y sobre todo resalta por el cuidado de la vida misma ahí me parece que es lo que sería un aporte es entender cómo se colectivizan las demandas y los procesos sociales no porque no se haya pensado lo colectivo en las ciencias sociales sino porque aquí permite pensar de otra manera y en red diversos movimientos sociales y ahí por eso vemos cómo se articulan diversos movimientos sociales en diferentes momentos y si ustedes miran en el internet cada vez más se empieza a usar desde los movimientos LGBTI desde los movimientos ambientalistas desde los movimientos feministas en la noción de acuerpamiento ¿sí? porque yo creo que esa noción ha logrado crear alianzas contra las violencias contra los feminicidios contra los derechos y nociones corporales contra otro tipo de nociones de lo colectivo y la extensión a lo no humano que eso me parece clavísimo y deslocaliza las acciones pero también las vuelve globales y las vuelven o regionales y permite otro tipo de comprensión de esas reciprocidades y el actuar en red es descolectivizar las demandas a partir de ese concepto me parece que es clavísimo ya para los cinco minutos que me quedan unas reflexiones finales ¿sí? estas reflexiones finales me parecen claves entender bueno y los feminismos indígenas y sus efectos ha tenido efectos efectos tanto internamente en los procesos organizativos y en los procesos internos de toma de decisiones políticas de los pueblos indígenas como en otros contextos ¿sí? como en diálogo con otros feminismos en diálogo con lo que les decía con diferentes movimientos ¿por qué? porque hay una serie de categorías conceptos y relaciones que generan otra mirada ¿sí? y estas categorías conceptos estas aportes generan diversas diversos digamos planteamientos que que no podemos digamos que aportan pero que no podemos traducir ¿sí? que son intraductibles que no se pueden traducir pero que aportan la necesidad de construir otras categorías o de pensar en como las categorías no son fijas entonces pensar cómo cómo entender estas diversidades cómo mirar otras categorías que nos están aportando estos debates ¿sí? cómo entender esas otras micropolíticas de la resistencia a partir de los cuerpos territorios ¿sí? estas nociones de cuidado colectivo y territorializado me parece que aporta muchísimo a los bienes comunes a otras nociones porque integra unos debates de lo no humano como parte de estas nociones de cuidado y esta fluidez en las categorías ya no es público privado ya no es individual colectivo ya no es humano no humano sino son unas unas es la fluidez de las categorías y remirar esto desde un punto de vista relacional y implica reconfigurar las nociones también de autonomía y soberanía desde lo corporal territorial y ambiental entonces estos debates me parece que son claves porque lo que ya decía antes son las defensas de la vida lo que implica estas propuestas pero más allá todas estas categorías implica descolonizar la producción de conocimientos y plantear otro tipo de formas de producir conocimiento en las ciencias sociales ¿qué aperturas hay? hay aperturas a nuevas concepciones a nuevas desigualdades a nuevas tensiones por ejemplo tanto internamente como colectivamente de los pueblos de los pueblos indígenas de los procesos individuales y colectivos de la sexualidad diversas entre pueblos indígenas es que es complejo de abordar y que en algunos de los encuentros que he estado con mujeres indígenas trabajando sobre estos debates surgen muchas de las discusiones otras masculinidades completamente diferentes y aquí está un link lo que ha implicado todas las exclusiones todos los los sufrimientos que viven y todas las digamos las demandas que tienen las mujeres en veras trans en Colombia en un contexto de desigualdad laboral desconocimientos entonces trae muchos debates y trae unas aperturas nuevas a ver cómo entendemos estos procesos hoy en día que implica ya como una síntesis un poco de los elementos que había planteado antes de las reconfiguraciones disciplinares a mí me parece que aportan una cantidad de elementos a las categorías antropológicas geográficas y políticas por ejemplo recorporizar la relación cuerpo-tierra-territorio el cuerpo-territorio como una práctica de vida pero también como un método de investigación como ya lo han planteado algunas geógrafas que implica toda la invención de la espiritualidad las emociones y los afectos que si bien ya hay un giro digamos a todo a lo emocional en lo territorial de todas maneras hay unos aportes novedosos inéditos desde los feminismos indígenas la apertura sobre los no humanos como seres vivos y agentes políticos que se ha reconfigurado a partir del giro ontológico en las ciencias sociales pero que de todas maneras trae unos nuevos debates todos estos planteamientos desde la noción del cuidado del cuidado y cómo sienten el cuidado ven el cuidado las mujeres hacia lo colectivo cómo entender los feminismos indígenas cómo se extienden yo ponía extensivos a lo territorial y a lo no humano cómo lo piensan como colectivo pero también diversos entonces tenemos que reconfigurar y cómo se articulan con esas miradas críticas feministas ahí hay unos aportes claves en estas discusiones aquí hay un ejemplo de un link que había de las mujeres mapuche sobre cómo repiensan esas relaciones de salud y de cómo se reconfiguran esos escenarios ¿qué otros elementos hay? hay un problema que a mí me parece que hay que visibilizar también y es cuando cómo se reinterpretan se toman distanciamientos o resignificaciones me he encontrado muchísimo que hay hay una aplicación de categorías de manera crítica o sea se toman de los descontextualizados de pueblos indígenas y se repiten ¿sí? sin mirar cuál es el contexto en el que se generan o se unifican categorías por ejemplo que no tienen el mismo significado eso tiene que ver con la categoría cuerpo por ejemplo esas nociones indígenas tienen que ver con una noción completamente diferente y que cuando se aplican hacia aquí sin el contexto relacional pues no no tiene las mismas connotaciones entonces cómo van y vienen estas categorías y también esos efectos que tiene pues tienen problemas también a veces ¿no? que a veces desde aquí esas transformaciones identitarias y de género no las vemos o porque tenemos marcos a veces muy restringidos y hay unas dinámicas completamente diferentes que a veces no se ven y si se traducen las dinámicas y las propuestas de ellas a veces se descontextualizan como ya decía otro de los elementos que también he visto últimamente en los debates sobre feminismos complementarios es la esencialización de la complementariedad como armónica y perfecta y muchos de las mujeres indígenas también saben que hay tensiones negociaciones pero eso es parte de las dinámicas y no una armonía muy idealizada ¿sí? entonces eso hace que todas estas dinámicas tengamos que mirarlas siempre como procesos es como procesos y prácticas en construcción y en debate permanente ¿no? y finalmente ya para cerrar con todas estas trayectorias estas tensiones esos aportes lo que sí quiero destacar es que los feminismos indígenas y sus efectos como lo llamo que han hecho básicamente y es la visibilizar la visibilización de mujeres indígenas sean denominadas feministas o no y cómo están posicionando perspectivas corporales territoriales colectivas esta visibilización y este modo de hacer visibilizar lo político y posicionarse políticamente está mostrando mundos diversos está mostrando que hay otras antologías y otras epistemologías y otras maneras de pensar lo político las resistencias a partir de las memorias de lo íntimo de lo cotidiano de las prácticas que ellas generan de los conocimientos de cómo conectan lo humano no humano y generan unas propuestas inéditas para mí descoloniales pero también que generan unos replanteamientos frente a extractivismos violencias despojos asimetrías pero que permiten sobre todo la defensa y circulación de la vida desde sus cuerpos de los territorios bueno con eso termino muchas gracias muchísimas gracias por tu conferencia realmente es muy sugerente y hasta provocadora yo diría que agradezco muchísimo el habernos la y yo quiero plantear algunas pero es un aviso muy rápido en términos de que todo el público que está escuchando y viendo puede hacer por favor ahora sus preguntas ya sea por la plataforma de Facebook o directamente en el YouTube entonces bueno por favor esperamos sus intervenciones y para que se vayan animando yo voy a hacer una primera una primera pregunta o una primera respuesta ¿no? a las inquietudes que me genera la ponencia de ASCII a mí me parece de lo más interesante y sugerente la manera como tú articulas los nuevos movimientos feministas indígenas ¿no? con temáticas ambientales territoriales pensar el cuerpo incluso como un territorio más el que no es más próximo y al mismo tiempo el que también es claro al igual que muchas de las dinámicas del sistema patriarcal y del sistema neoliberal a mí lo que me parece muy interesante bueno muchas cosas pero te plantearía dos me da la sensación y me da también mucho gusto percibir como todo el debate de corte metodológico actual que tenemos en estudios de género acerca de la interseccionalidad pareciera que se concreta y se articula de manera natural en estos movimientos feministas indígenas me refiero a que se articulan de manera muy íntima las diferencias que vienen de poder pautadas por la clase por el género y por la etnia y raza que digamos serían las tres principales vertientes de la interseccionalidad y que me parece que es muy muy claro cómo se articulan justamente usando tu palabra en este tipo de movimientos y entonces una reflexión tuya si pudieras en torno a este tema de corte metodológico y una más a mí también me gusta luego ver tengo ahí una 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 disgresión hacia la historia me gusta y me gusta ver también como los plazos largos y yo cuando te escucho me me llama muchísimo la atención y me encanta que recuerdo lo que en los años setentas que también tú hacías referencia a esa época cuando empezamos en estas en estas temáticas cómo se empezó a dar en las sociales el debate de los nuevos movimientos sociales en contraste con los movimientos sociales de corte tradicional esos últimos entendidos como el movimiento obrero el movimiento campesino que de alguna forma en los años setentas lo discutíamos mucho planteaban demandas que eran negociables de un día se pide un nivel de salario para finalmente negociar y quedar en la mitad de la demanda original por decir algo eso no desmerita para nada la lucha obrera pero si nos habla de un cierto tipo de movimiento social particular igual que en el caso del campesino por la lucha por tierra muy válida pero que tenía este carácter en los setentas y ochentas se empieza a dar lo que llamábamos bueno seguimos llamando los nuevos movimientos sociales donde claramente estaban el feminismo de la segunda ola ahora se habla de una cuarta en fin es todo un debate el feminismo el ambientalismo y el pacifismo entonces me parece que lo que definió en este momento a estos nuevos movimientos sociales es que fundamentalmente planteaban se planteaban como movimientos de corte radical no solo por el tipo de demandas y tácticas de lucha que podían o no plantear pero si en el sentido de que iban a la raíz o sea planteaban una serie de demandas que no podían ser negociables en términos cuantativos como la lucha salarial por ejemplo el movimiento ambientalista planteaba la defensa de lo que hoy llamaríamos los territorios la defensa de los recursos naturales la no extinción de especies etcétera la demanda no podía ser contaminemos tantito menos la demanda era no contaminemos lo mismo en el caso de los movimientos feministas en los años 70 las mujeres no podemos plantear violame solo un poquito pues no decimos no a la violación no es una demanda negociable igual que el pacifismo no se podía ni podemos plantear que se reduzca el arsenal militar solamente a la cuarta parte del mundo sino que la demanda es no a las armas y al riesgo nuclear por ejemplo entonces me da la impresión y recuerdo estos largos ciclos porque me parece que lo que estás planteando del carácter y de la esencia de estos movimientos feministas indígenas es de alguna o puede ser de alguna manera una vuelta de tuerca y en un movimiento dialéctico volver a reivindicar estos tres grandes movimientos el pacifista entendido hoy por la vida como tú lo explicabas el ambientalista conceptualizado ahora ya como articulado con el espacio y como movimiento territorial y el feminista que de nuevo se articulan yo no sé si se podría llamar en unos nuevos 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 movimientos sociales o de qué manera lo vamos a otra cosa pero me sugiere pensar en esto como pues 50 años después o 40 y tantos años después de este debate entre los movimientos sociales de distinto tipo volvemos ahora y encontramos a estos movimientos que tú nos has expuesto con mucha claridad y cómo articulan en esencia y de raíz estos otros movimientos que pues dieron un corte digamos en el estudio de los movimientos sociales y en los diagnósticos de las ciencias sociales y en el actuar y en la lucha de los pueblos entonces solamente te quería plantear esto como pues como dos ideas a ver qué reflexiones se provocan lo que a mí me provocaste como reflexión gracias pues muchas gracias esperanza por los comentarios también veo algunas de las preguntas y por haber tenido el tiempo para escuchar como la reflexión hay varias cosas que tú señalas una sí claro hay diferentes trayectorias y diferentes historias podríamos decir de los feminismos indígenas y por eso un poco situé la relación que hay desde digamos desde las prácticas que yo veo en el contexto más colombiano y de los feminismos más que una historia lineal es cuáles son los procesos y las definiciones de los feminismos que han indígenas que han afectado y han entrado en diálogo hoy en día en contexto de pueblos y mujeres indígenas sí conozco mujeres indígenas que se dicen feministas descoloniales hay otras que no se dicen así sino feministas rebeldes otras entonces comunitarias entonces yo traté de centrar cuáles son como esas trayectorias que han influenciado el contexto más de las mujeres indígenas en el contexto colombiano y por eso no se puede hacer una trayectoria única para toda américa latina es muy diferente el que sucede en otros contextos pero sí nos puede servir de referencia para entrar en diálogo el otro de los debates es y ya hay trabajo sobre cómo se articula la relación interseccional en contexto de las mujeres indígenas y es complejo porque es como un transitar y ellas mismas lo dicen yo en mi pueblo no estoy excluida pero en ciertos contextos cuando llego a la ciudad sí y cambian estas relaciones y estos referentes entonces implica ver cómo hay una movilidad hay una espacialidad de esas relaciones y hay una articulación de exclusiones y de opresiones de manera diferenciada en contextos diversos entonces yo sí creo que hay como un contexto para repensar estos debates desde las experiencias desde las situaciones de cada una de las mujeres indígenas y eso es un debate permanente con algunas sobre todo las mujeres indígenas en contextos académicos que están mirando si realmente estas miradas desde los debates de los feminismos no indígenas y cómo repensarlos a partir de sus prácticas y experiencias otra de los elementos es cómo son estos movimientos de las mujeres indígenas en general a mí sí me parece que los movimientos de mujeres indígenas que se han reconfigurado en movimientos de mujeres indígenas feministas si bien no todas lo plantean así pero los movimientos de mujeres indígenas que se puede extender a los movimientos de mujeres afros y campesinas pero yo me centro en mujeres indígenas si son inéditos para mí si tienen unas dinámicas políticas una articulación completamente diferente diferente para mí de los movimientos de los años 70 de los pueblos indígenas y pues más o menos conozco un poco de los movimientos y cómo se reconfiguraron porque esas defensas son indegociables exactamente porque son frente a la vida misma si es la vida misma es una articulación muy compleja con el territorio son unas dinámicas que no son negociables si es que la vida en un contexto de problemática ambiental de exacerbación del extractivismo de exacerbación de la violencia hacia el cuerpo de las mujeres pues es muy complejo y yo sí creo que también requerimos cómo repensamos estos de movimientos porque actúan diferente plantean diferente y construyen pues yo resalté como tres elementos una lo político de otra manera porque lo hacen de otra manera lo territorial y ese concepto que a mí me parece fascinante el del acuerpamiento crea unas articulaciones diversas con otros movimientos y ahí también me parece clave resaltar cómo en ciertos momentos al menos del contexto que yo conozco de los 90 los movimientos ambientales no dialogaban mucho con los movimientos feministas los movimientos feministas no dialogaban mucho con los movimientos de mujeres indígenas pero en un contexto a partir del siglo 21 hay una articulación y hay una manera de red diferente que nos implica remirar cómo son estas relaciones y cómo son las interacciones permanentes eso se implica hay unas preguntas que tienen que ver con algo que acabo de decir que es con lo ambiental también vi una pregunta si defender la vida para conectar lo que estaba hablando si defender la vida bajo estas otras nociones y categorías también implica unas propuestas frente a la crisis global ambiental y climática yo personalmente creo que sí he trabajado mucho sobre cambio climático y con mujeres indígenas y es que es un repensar estas relaciones un repensar el desarrollo y construya otro tipo de conceptualizaciones otro tipo de relación con lo no humano entonces si cambia y si hay unos aportes y sobre todo hay otra manera de producir conocimientos pero esa manera de producir conocimientos está ligado a lugares específicos a estos seres no humanos y de demandar otro tipo de nociones entonces sí yo personalmente creo que sí y yo le apuesto también a que es es a partir de repensar muchas de estas miradas es que surgen muchas de las alternativas ¿no? al desarrollo yo ahí me perdí alguna pregunta que habían puesto yo te las planteo ahora las preguntas que han llegado y también los saludos bueno muchísimas gracias por tu respuesta creo que por ahí ahí tenemos una bete interesante justo ¿no? efectivamente no había mucho diálogo entre estos nuevos momentos de los 70's 80's ¿no? y ahora pareciera o podría ser una oportunidad que estas tres demandas no negociables ¿no? este se se están articulando y conjuntando en este tipo de movimientos y acuerpando exacto es una muy buena palabra bueno voy a dar paso a primero algunos saludos que han llegado que yo creo que es muy importante también que bueno Rafael Alberto González manda saludos desde el Instituto de Ciencias Sociales de la Autónoma de Nuevo León Gabriela Valencia desde la Universidad de Sonora Claribel Guevara desde la ciudad de Jalapa Veracruz Dolores Molina manda también tus saludos desde Campeche gracias a todas y a todos por estar presentes y estar interesados en esta temática y también tenemos aparte de la que tú ya contestaste tenemos otras tres preguntas que nos han llegado entonces te las voy a plantear ¿ok? Gabriela Gallegos pregunta ¿se pudiera hablar de una revaloración de la identidad étnica en estos procesos del feminismo indígena o cómo sería este proceso a nivel identitario étnico? hay otras dos pero si quieres pues mejor de uno no me paramos de una sí es una pregunta compleja también me parece yo no sé si es una revalorización sino un reconocimiento realmente lo que están posicionando muchas mujeres indígenas sobre todo cuando se plantean yo soy mujer Kamsa y como mujer Kamsa Kamsa reclamo mi reconocimiento entonces hay lo que yo veo es que hay un posicionamiento de las mujeres desde sus contextos muy situados desde su posicionalidad y pertenencia a un pueblo como pueblo y hay una demanda de ese reconocimiento sí eso sí lo veo por ejemplo yo soy profesora de la Universidad Nacional de Colombia hay muchas estudiantes indígenas y hace 15 años que empecé a dictar clase las mujeres indígenas o los estudiantes hombres o mujeres indígenas no se posicionaban como mujeres indígenas o como hombres indígenas y recientemente hay una fuerza en ese posicionar y en ese reconocimiento sí porque había muchas exclusiones cotidianas aún en la academia también y aún en las universidades entonces sí hay un posicionamiento de ese reconocimiento y eso sí me parece clave y también en unos escenarios también académicos académicas indígenas hay un posicionamiento y una visibilización desde su perspectiva y desde sus demandas y yo creo que esto es clavísimo sobre todo porque permite un diálogo diferente permite una interacción también de respeto y de reconocer otras maneras de posicionarse en lo político en lo ambiental en lo público en otros escenarios porque cambian esas interacciones cambia y plantean otras maneras otras maneras y eso me parece clave es algo que discuten las mismas mujeres indígenas y a mí me parece clave y yo digamos tengo que decirlo yo para leo mucho es lo que de las mujeres indígenas dicen más que lo que las académicas en este contexto de los feminismos indígenas y ellas cómo se están posicionando si hacen un cuestionamiento en nuestras categorías completamente o a las categorías de las ciencias sociales y una demanda de otros reconocimientos y unos posicionamientos sí eso sí pero siempre en lo colectivo y en lo territorial eso también es importante listo muchas gracias Astrid te planteo otras han llegado tres preguntas más y también saludos que te mandan desde Quito Ecuador desde Córdoba Argentina y desde la Universidad de Guanajuato muchas gracias por estas por estas intervenciones te planteo las otras tres preguntas han llegado la primera Renis Semex que entiendo es nombre de alguna persona dice cuerpo territorio tierra con todo lo que representen valores y principios colectivos ya lo no humano sería la opción frente a la crisis climática ah creo que es perdóname esa es la que ya contestaste perdón perdón me confundí te planteo otra ¿cómo llevar esas defensas de la vida estos saberes a otras categorías sociales no indígenas que han perdido este tipo de relaciones comunitarias? ¿cuál era esa? te la planteo de nuevo ¿cómo llevar estas defensas de la vida y estos saberes a otras categorías sociales no indígenas que han perdido este tipo de relaciones comunitarias? ajá sí bueno son preguntas es que veo las preguntas aquí son preguntas muy complejas y hay una que me pues más una un comentario que hace nuestro autorreconocimiento es político y espiritual de una machi muchas gracias sí es exactamente es colectivo es político es espiritual esa dimensión espiritual esa dimensión de interrelación con lo no humano sí genera unos replanteamientos de muchas de las categorías por eso yo traté de hacer una síntesis muy por encima de qué categorías claves en las ciencias sociales se tienen que replantear porque son categorías que no están dando cuenta de las dimensiones que tienen por ejemplo de lo colectivo cómo pensar lo colectivo de otra manera lo colectivo que se extiende a lo no humano a lo espiritual también a otro tipo de relaciones y esto sí cambia completamente nuestras categorías es un proceso largo es un proceso que depende también de 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 cómo repensamos esa producción de conocimientos más desde cierto tipo de geopolítica del conocimiento y cómo entra a dialogar o no con otras producciones de conocimiento yo no sé si se puede hacer extensivo a toda una serie de categorías pero hay unas que ya ya simplemente no podemos pensar de otra manera sí gracias a muchos de esos debates y encuentros hay otras preguntas alguien me plantea hay una aprobación muy importante María Estela Ortega me dice que Renir Semers es la red nacional de investigaciones en representaciones sociales mis disculpas porque yo no sabía estas siglas bueno ya tenemos un nuevo nombre exactamente también te mandan saludos desde San Luis Pocí y hay varios comentarios José Bagúa dice aún hay mucho racismo contra las poblaciones afrodescendientes las y los indígenas en nuestra región tanto en contextos rurales urbanos así también en ámbitos educativos laborales residenciales y políticos bueno igual te mandan felicitaciones Machi Monte ¿no? Mapuche que no te plantea corre el eje ontológico de lo antropológico claro y hay una pregunta más que plantea Sandra dice excelente ponencia de la doctora Astrid ahora ¿cómo repensar los feminismos de extracción urbana clase media y blanco mestizo a la luz de las propuestas de los feminismos indígenas? sí esa es una pregunta que es transversal a todos los movimientos feministas latinoamericanos urbanos y otros feminismos para mí es difícil responderla pero ya lo planteo más personal y el contexto que conozco claro que aporta completamente claro que está generando nuevos debates generando nuevas visibilizaciones planteando otras maneras de construir esos feminismos y sí he visto por ejemplo en contextos colombianos donde hay una red de mujeres urbanas que también se plantean desde los feminismos territoriales por ejemplo y dicen nuestras defensas en lo urbano son exactamente igual y eso pasa se extiende la noción de feminismos comunitarios feminismos territoriales se extiende articulando a muchos otros feminismos y sí hay muchos aportes yo sí pienso que hay una nueva manera de pensar en lo colectivo que aportan mucho los feminismos indígenas y muchos de los debates que tienen que ver con esta dimensión política esa dimensión política espiritual que es completamente diferente a otros escenarios sí yo sí lo veo y se está reconfigurando lo veo en diferentes escenarios perfecto muchísimas gracias a Astrid bueno mandan también saludos desde Panamá te dicen que a seguir tejiendo nuestros procesos como mujeres indígenas también también te dicen muchas gracias por tu comentario hermana y Nayade Libertad García Vuelves te dice muchas gracias Astrid y Yoa por tu impecable trabajo a lo largo de tu vida académica eres una vea académica y un ejemplo a seguir para muchas personas espero que haya más salud como esa también en algún comentario más abajo perdón que ahora no puedo referir quién lo planteó pero señalan si se pudiera compartir si pudieras compartir tu presentación yo entiendo que queda grabada en el sitio de conexo pero también esto bueno que después nos lo puedan confirmar de manera que todos y todas podamos volver a consultarla y analizarla todavía más también mandan saludos desde España y que Naya de Libertad que es parte del Máster Internacional de Estudio Contemporáneo en América Latina que espera que un día vayas a dar charlas como esta que sería perfecto no podamos bueno no hay más preguntas hasta ahora podemos dar unos dos tres segunditos más a que alguien más se anime a participar a participar yo también mientras tanto aprovecharía a decirle a Astrid que le extiendo un gran agradecimiento de mi parte obviamente del séptimo Congreso de Naciones Sociales y muy en especial del doctor Jorge Cadena Roa que es el secretario técnico de Comexo y el presidente de este congreso él nos está viendo en el YouTube pero me encargó que yo te agradeciera te agradezco mucho tu participación y nos están avisando en este momento que la conferencia queda grabada de forma permanente en la liga que aparece en el chat yo una pregunta a partir de esta de esta liga se podrá tener acceso también al Powerpoint ahí está bueno a mí me gustaría a las personas que quieran compartirlo porque siempre me gusta mandarlo con las referencias y con toda la información extra que hay me pueden mandar un email astriduyoa1 arroba gmail sí astriduyoa1 arroba gmail sí y no es por hacer publicidad pero me parece que hay un texto bueno es un texto que participaron muchas mujeres indígenas que se llama mujeres indígenas haciendo investigando reescribiendo lo político en América Latina que editamos aquí en la Universidad Nacional donde varias autoras indígenas escriben académicas hay una académica mapuche otra académica maya bueno son investigadoras que están escribiendo y de repente entonces los invito porque encuentran como estos planteamientos desde las mismas perspectivas de las mujeres indígenas hay de contextos colombianos hay de contextos chilenos argentinos mexicanos entonces como para hay muchas digamos aportes desde las mismas mujeres indígenas que son las claves en estas discusiones creo que esperanza quedó por fuera del sistema pero bueno sí están ya mujeres indígenas así investigando y reescribiendo lo político en América Latina sí está Georgina Méndez escribiendo Lourdes Raimundo por ejemplo está Mónica Valdez está Clemencia Herrera están muchas de las lideresas pero académicas también que están escribiendo entonces están mujeres nazas así como de Michilo por ejemplo Rosalba Velasco entonces que son las voces y esto es claro pues son las voces de las mujeres planteando estas relaciones sí sí ya exactamente exacto sí lo que está ahí está el nombre mujeres indígenas reescribiendo lo político también por favor si si Astrid Gutiérrez nuestra colega de Comexo si pudiera también poner el correo electrónico de Astrid en el chat para que todos aquellos todas aquellas que lo quieran lo puedan retomar y entrar en contacto directo con Astrid pues qué mejor ¿sí? Igual en la página de Academia.edu mía pues de Astrid y yo ahí hay una parte la introducción del libro también si les interesa ¿sí? Entonces sí Laura ese es pero también hay muchos textos de mujeres indígenas que yo creo que eso es clave partir de los conceptos y de las propuestas de las mismas mujeres indígenas que hay una serie de publicaciones impresionantes de las mismas mujeres indígenas ¿no? Entonces que eso es lo que nos nos aporta unos debates inéditos es lo que pienso ¿sí? Entonces no sé pues quiero sí agradecer a todas las preguntas los participantes muy retadoras preguntas Sí pues son exactamente las 11 59 estamos a punto de terminar esta esta pues maravillosa y súper interesante y sugerente conferencia magistral de Astrid y yo muchísimas gracias Astrid por tu participación espero que nos podamos ver pronto en persona y darnos un abrazo una vez que esta pandemia nos deje un poquito en paz y bueno también agradezco muchísimo a Comexo a toda la ordenación del Congreso a todo el público ¿no? que justamente mostró interés en esta temática y bueno solamente decirles que seguimos en el Congreso seguimos con las mesas durante todo el día de hoy mañana tenemos los tres paneles finales y a las dos de la tarde la clausura del séptimo Congreso muchísimas gracias estamos en contacto Astrid y en oración por tu presentación sí bueno muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron me alegra y buenísimo si puedo tener más interlocución con todas ustedes y gracias Esperanza gracias a Comexo y al Congreso y fue una alegría estar aquí y fue una alegría que me hubieran invitado fue todo un reto poder sintetizar muchos de los debates entonces pues muchas gracias y sí claro espero verlas pronto a todas que muy pronto nos podamos ver de nuevo y abrazarnos bueno pues muchísimas gracias creo que con esto son las dos en punto damos el cierre y hasta pronto hasta luego muchas gracias muchas gracias Gracias.